Canal 21, con el alto auspicio de Dental Company, Coca-Cola, presentan Noticias 21. Y estamos de vuelta para continuar a esta hora con las informaciones. El gobernador subrogante de Ñuble, Erwin Campos, entregó antecedentes de los últimos fondos sociales presidente de la República para el beneficio de organizaciones sociales en Bulnes, iniciativa que recibió aplausos fundamentalmente por la importancia que tiene la entrega de dinero fresco para estas instituciones. Conocemos los antecedentes en la voz del propio gobernador subrogante. Les cuento, nosotros hoy día vamos a concurrir un número más a la Comuna de Bulnes, donde estamos prácticamente haciendo el cierre de lo que ha significado la entrega de los fondos sociales presidente de la República. En la provincia de Ñuble hemos abarcado la totalidad de la provincia de Ñuble, las 21 comunas, entregando fondos sociales a las organizaciones sociales, clubes deportivos, juntas de vecinos, agua potable rural, construcción de sedes. Proyectos que en su totalidad son 35 proyectos en la provincia de Ñuble, con un total aproximado de más de 100 millones de pesos, para cumplir, digamos, las necesidades, los anhelos, los sueños de todas las organizaciones sociales que a través de la gobernación y del Fondo Social Presidente de la República han postulado estos proyectos. Como les decía, hoy día estamos cerrando este proceso y esperamos obviamente a partir del 2017 partir con una nueva etapa. Esto se hace y un llamado a todas las organizaciones sociales de la provincia de Ñuble, activas, permanentes, que estén trabajando, que tengan su personalidad jurídica vigente, ¿cierto?, y que puedan postular estos proyectos a partir de enero del próximo año. Se abre la plataforma web a través del ministeriodeleinterior.gov.cl o en las dependencias de la Gobernación Provincial de Ñuble, que hay personal calificado, digamos, y preparado para orientar a todas las organizaciones sociales a que postulen a estos proyectos. Sí. Bueno, en el marco del Programa Nacional de Seguridad Pública, que es un tema que estamos trabajando con las policías, PDI y carabineros, mesas que hemos llevado a cabo durante todo el año, en la última actividad se pidió por parte de los representantes de la Cámara de Comercio la fiscalización del comercio, en definitiva, del comercio ambulante y también de lo que tiene que ver con los artículos electrónicos que se venden ahí. Fue así que coordinamos desde esta mesa la visita con la SEC, Superintendencia de Electricidad y Combustibles, ¿cierto?, y se realizaron varias visitas a diferentes locales comerciales de la ciudad de Chían, fiscalizando y revisando los artículos que esto venden. Esto es la idea de darle tranquilidad a los vecinos y vecinas que concurren al comercio local establecido, ¿cierto?, y que cada vez que compren sus artículos no vayan a tener alguna situación de daño o situación eléctrica que les pueda provocar. Esto también la SEC, si es cierto, realizamos estos días algunas fiscalizaciones, pero es un trabajo que se ha llevado a partir de noviembre y octubre, que también se había estado realizando en el comercio local de acá de Chían. Tenemos también algunas fiscalizaciones que tienen que ver con el transporte. Sabemos que esta es una fecha en la cual toda la comunidad se traslada hacia Chían o desde Chían a diferentes localidades, ¿cierto?, a pasar las fiestas de fin de año, así que también con la Seremi Transporte estamos coordinando, digamos, fiscalizaciones permanentes en diferentes puntos, tanto en los terminales rurales como en los interurbanos, también para la tranquilidad de los vecinos y vecinas que ocupen estos medios de transporte. Bueno, por supuesto, ese es un tema presente para nosotros. Nosotros como Ministerio, nuestro mayor tema es justamente la seguridad de las personas y en ese marco el llamado es a todos los vecinos y vecinas que lo hagan con tranquilidad, con calma, que celebren como corresponde en sus hogares y las personas que obviamente van a salir a saludar a sus familiares en esta fecha, lo hagan sin consumo de alcohol, ¿cierto?, lo hagan en forma responsable, utilicen los medios de transporte pagados, para de esa forma poder terminar un año en tranquilidad, digamos, y sin tener que lamentar algunos accidentes. Y estamos obviamente a horas de que la comunidad viva la efervescencia de la noche buena y el domingo sea Navidad. Esto llama a poderse meter la atención porque un llamado para preservar el verdadero sentido de esta fiesta, hizo el Obispo Diosesano Monseñor Carlos Pelégrin Barrera, en el marco de la conmemoración de Navidad, una instancia maravillosa que el mundo cristiano debe valorizar. Y a propósito, entregó su mensaje al mismo tiempo para rescatar lo que es el verdadero sentido de las fiestas. Ha llegado una época del año muy especial para todos nosotros, que es muy emotiva. Es el periodo del fin del año y en ese contexto también los cristianos celebramos el nacimiento de Jesús. Una fiesta que trasciende los ámbitos cristianos porque muchos hombres y mujeres, aún sin creer en Jesucristo, celebran la Navidad como una fiesta de familia, como una fiesta que nos invita a la unidad, a la concordia. Yo quisiera invitar para esta Navidad, de una forma muy especial, a acoger a aquellos que han llegado de otras tierras, de otros lugares, los inmigrantes que han llegado a la provincia de Ñuble. Hay otras zonas de Chile donde hay muchos más, pero nosotros ya constatamos la presencia de muchos ecuatorianos, venezolanos, haitianos y de otras nacionalidades colombianas también, que han llegado a nuestra provincia. Al igual como Jesús llegó a Belén y no tenía un lugar donde reclinar su cabeza, ellos necesitan de nuestro apoyo. Por eso quisiera invitar en primer lugar a acoger a los que han llegado desde otras tierras y que son de alguna manera el Señor Jesús, que llega a estar en medio de nosotros. Y invitarlos a ellos y a ustedes también a una Eucaristía para hoy día viernes, a las 18.30 horas en la Iglesia Catedral. Queremos comenzar de esa manera una pastoral más organizada, de acompañamiento a partir del próximo año, para todos los que han llegado de otras tierras, muchos de ellos también católicos. En segundo lugar, quisiera aprovechar de invitar para la tradicional Misa del Gallo. Hay 31 parroquias en Ñuble y cada parroquia tiene horarios diferentes. En la mayoría de las parroquias hay más de una celebración de la Misa del Gallo. En nuestra Catedral va a ser a las 9 y media de la noche, a las 21.30 horas. Una celebración presidida por el Obispo. Es la solemnidad que nos regala también la Catedral, el Templo Madre de nuestra diócesis. Así que están muy invitados a participar en un horario que creo que es bastante apropiado para ir con los niños, sobre todo en este tiempo en que el calor nos acompaña. Han anunciado algo de lluvia, parece para el día domingo, pero esperamos que el sábado esté todavía en buenas condiciones. Y por último, quisiera aprovechar de enviar un saludo muy cariñoso con el deseo de una muy, muy feliz Navidad para todos ustedes que escuchan este saludo, para todos ustedes que ven este mensaje en este tiempo tan especial. Recordemos que la Navidad, más allá de lo material, de los gastos, de la compra de alimentos, de la compra de regalos, debería ser la instancia para buscar la unidad. Debería ser la instancia para estar en familia. Debería ser también el momento para mostrar la solidaridad con aquellos que están solos. Los adultos mayores, que a lo mejor son vecinos tuyos, que viven cerca tuyo. Los niños, que probablemente no van a tener un regalo. A lo mejor al buscar los regalos para los propios hijos, podría haber uno para un niño que necesite de ese presente, de ese regalo. Y más allá de lo material, reitero la invitación a celebrarlo de acuerdo a lo que Dios quiere. Si eres cristiano, si eres católico, participa en tu templo, participa en la iglesia. Y si no lo eres, recuerda, con buenos sentimientos, con sentimientos de oración, a tantos y tantas mujeres y hombres que hoy día sufren. Pensemos en los lugares en el mundo donde hay violencia. Pensemos en los corazones donde hay rencor, donde falta el perdón. La invitación es a acoger al niño Dios que nace, principalmente en nuestros corazones. Y que se note el cambio, que la sonrisa, que el espíritu de acogida, que la escucha al que más lo necesita, marque también la celebración de esta Navidad. Feliz Navidad para cada uno de ustedes, en el espíritu de Jesús que nace, para darnos vida y para darnos esperanza. Nosotros aprovechamos después de este mensaje del Pastor Diosesano, Monseñor Carlos Peligrín Barrera, de entregarle a usted un gran abrazo y decirles anticipadamente Feliz Nochebuena y una hermosa Navidad. Pausa y volvemos. Judicializado se mantiene el caso de un joven del Colegio Concepción que fue expulsado de establecimiento por posible relación con la cannabis ativa. Un comité de viviendas con el nombre de Omar Becerra fue presentado oficialmente esta jornada. Continúan las reacciones por el más de millón de dólares para inversión en pavimentos que se va a aplicar en la capital provincial de Ñuble. Y en esta edición, el Obispo Diosesano, Monseñor Carlos Peligrín, entrega su mensaje de Navidad. Estamos de vuelta, vamos rápidamente con el informe del tiempo y las condiciones para las próximas horas. ¿Preocupa? Pues ya le cuento por qué. En Chillán este día sábado, nubosidad parcial, variando nublado al término del día. Temperaturas extremas probable de mínima 10, máxima 20. En Los Ángeles, 12 y 23 grados las temperaturas extremas. En Concepción, mínima 10, máxima 20. En Lebo, mínima 10, máxima 20. Todos con nubosidad parcial anublado al término del día. No se descarta probabilidad de precipitaciones cerca de las 22 a 23 horas en algunos puntos de la región. Día domingo, cubierto y precipitaciones de variada intensidad durante la madrugada y parte de la mañana. El cielo terminará mayormente nuboso con lluvia débil durante el día. La temperatura máxima no superará los 16 grados en Chillán. Un hito para el día de Navidad que muchos pensaban iba a ser una posibilidad de salida a disfrutar algunos puntos de la zona. En síntesis, se mantiene el anuncio de lluvias para la ciudad de Chillán durante este fin de semana expresamente el día de Navidad. Y en algunos puntos podría comenzar la noche del 24. Nos vamos. Muchísimas gracias por la sintonía. Quédese junto a Canal 21. Aprovechamos de entregar una vez más el saludo afectuoso para cada uno de ustedes. A nombre de todo el equipo que hacemos prensa, tiene una tarea pendiente. A lo mejor alguien en su lado, en su entorno, no está pasando mal, no tiene trabajo. Hay niños que no recibirán un presente. Hay problemas para tener una cena navideña. Es un buen indicio. A lo mejor es que nos cuesta unirnos como familia, ¿verdad? Y compartir con alguien. Y ese alguien puede estar solo. Mucho más todavía para decirle con afecto, Feliz Navidad. Ánimo. Muchas gracias. El señor va a nacer para todos. Que tengan buena sintonía, buen fin de semana y hasta la próxima. Canal 21. Con el alto auspicio de Dental Company. Coca-Cola. Presentó. Noticias 21. 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 Bienvenidos a la nueva experiencia Dental Company. Nuestros dientes son una parte importante en todo lo que hacemos. Nos dan calidad de vida y confianza en nosotros mismos. Nos permiten disfrutar de la comida y reír tranquilamente, dándonos la seguridad de vivir cualquier situación en forma positiva y natural. Por esto es muy importante obtener una restauración dental de aspecto natural. Esto es lo que te ofrecemos en Dental Company. Hacemos de la odontología una experiencia placentera en un ambiente de calidez. ¡Gracias! El sabor original o las cero calorías de un sabor auténtico o un sabor liviano y sin calorías. O nuestra opción bajas calorías, endulzada naturalmente con stevia y azúcar. Cada uno elige la felicidad a su manera. Y nosotros te ofrecemos una Coca-Cola especial para ti. Porque solo queremos que nunca dejes de ser feliz. Elige el color de la felicidad. Elige tu Coca-Cola.